Amigos y amigas, con ustedes nuevamente el profe Chao, aquí, para ayudarte con las matemáticas. Muy bien, seguimos con este tema muy interesante que son los sólidos geométricos, ¿no? Los cuales pertenecen a la geometría del espacio. Aquel video anterior que hacíamos, hemos hablado de pirámides, hemos hablado de prismas, del paralelepípedo, lo que conocen ustedes como cajita de fósforo. Hemos trabajado con el cubo, también, con sólidos de revolución, ¿cierto? Con sólidos de revolución que viene a ser el cilindro, el cono y la esfera. Pero esta vez vamos a trabajar con los poliedros. Los poliedros vienen a ser sólidos geométricos que se forman de figuras planas, las cuales, de repente, por ejemplo, en sus lados laterales son triángulos, pueden ser rectángulos, pueden tener dos bases, una base, para que me entiendan. Hoy, trabajaremos con los elementos de los sólidos geométricos de los poliedros, ¿sí? A ver, elementos de los sólidos geométricos poliedros. ¿A qué voy a trabajar? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un prisma cuadrangular. ¿Por qué le llaman prisma cuadrangular? Porque sus bases son cuadradas y sus lados laterales son rectángulos. Para que me entiendan, ahí nada más, quédense, les voy a mostrar mi amigo aquí al poliedro, que es un prisma cuadrangular. Mírenme, ¿ah? ¿Se dan cuenta o no? Vemos nosotros ya armado en cartulina de color, que nos está representando a nuestro poliedro, que en este caso es un prisma cuadrangular. ¿Por qué cuadrangular? Porque en este caso tiene dos bases que son cuadradas, ¿sí? Siempre los prismas van a tener dos bases, acuérdense, ¿ah? Muy bien. A ver, a ver. En los elementos que nosotros vamos a encontrar, vamos a encontrar este punto de intersección que le vamos a llamar vértice, ¿ya? Vértice. Esas líneas negras que ustedes ven se conocen como arista, ¿ya? Arista, ¿sí? Y estas partes donde están las figuras planas se conocen como cara, se conocen como cara, ¿sí? Para entender mejor, para comprender mejor, por ejemplo, aquí en este sólido geométrico, me pide ya, por ejemplo, el número de caras, el número de vértices y el número de aristas, ¿ya? Me pide, me dice cuántas caras tiene, cuántos vértices y cuántas aristas. Para mí sería fácil a ustedes explicar de esta manera, ¿no? Miren, amigos, tiene un, dos, tres, cuatro caras, cinco y seis en total, ¿no? Cuatro caras laterales más dos bases son seis caras en total que tendría este prisma, ¿cierto? Luego les diría, ¿cuántos vértices? Miren, aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vértices, ¿sí? ¿Cuántas aristas? Cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce aristas. Sería para mí facilito poner, pero yo lo que necesito es que ustedes aprendan cómo trabajar y aprendemos también cómo hallar, por ejemplo, los vértices, las aristas y con esto podemos trabajar para hallar las caras. En este caso, ya les he dicho, tenemos uno, dos, tres, cuatro caras laterales más dos bases que también son caras. En total serían seis caras que tiene este poliegro, que deberían ser un prisma cuadrangú. Para entender sobre los vértices y las aristas, ¿qué les parece si me acompañan? Y armamos un prisma cuadrangular con los, ahí tenemos los materiales que la clase pasada ya habíamos hecho. ¿Les parece? A ver, acompáñenme aquí, aquí vamos viendo, se van viendo los materiales, va indicando ahí, miren, asistente con la cámara. Muy bien, excelente ahí, y estamos trayendo también otro material más, también que es importante. En este caso, nosotros vamos a usar la plastilina, ¿ya? A ver, a ver, nos ponemos a armar un prisma cuadrangular, ¿sí? Para poderles enseñar e indicar y saber cuántos vértices, cuántas aristas, es más fácil aprender armando, ¿sí? Siempre les recomiendo a los estudiantes, armen sus sólidos geométricos. Aquí tenemos brochetitas, moldadientes, hágalo, para que ustedes comprendan lo que es la geometría del espacio. Es muy bonito esta parte de la geometría, ¿no? La geometría del espacio es muy extenso y también es muy bonito aprender armando dichos sólidos, ¿ah? Por ejemplo, la próxima clase vamos a hacer sólidos de revolución, ¿ah? En las cuales vamos a ver cómo se genera un cilindro, cómo se genera una esfera, cómo se genera un cono, ¿no? Y eso ya lo van a ver con los materiales que vamos a usar. Muy bien, a ver, a ver, vamos a hacer nuestras bases, primero nuestras bases cuadradas, ¿sí? De nuestro prisma cuadrangular. Muy bien, a ver si se acerca a la cámara. Estamos trabajando con los moldadientes, aquí colocando los moldadientes, ahí. Muy bien. Aquí estamos trabajando para enseñarles de una manera recreativa, práctica, la geometría del espacio, ¿eh? Miren, vamos a formar nuestra base cuadrada, ¿ya? Nuestra base cuadrada y esta que estamos colocando la plastilina nos va a servir de vértices, ¿ya? Nos va a servir de vértices y los moldadientes con, aquí, las brochetitas nos va a servir de aristas, ¿ya? Para poder trabajar, ¿sí? ¿Les parece? Muy bien, excelente. Hay a mis amigos que nos están viendo, ¿ah? A mí me gusta siempre trabajar la matemática recreativa. Es una matemática más interesante, ¿no? Yo le llamo recreativa porque realmente, aparte de aprender, te distraes, te relajas y aprendes divertidamente, ¿ya? ¿Sí? A ver, a ver. Esto ya hemos dejado de ser hace mucho tiempo, ¿no? ¿No? A veces dejamos de lado las cosas más interesantes que se pueden aplicar usando material. Muy bien, ya hemos hecho las dos bases cuadradas. Ahora vamos a hacer las partes laterales con las brochetas que nos va a ayudar bastante a formar nuestro prisma cuadrangular, ¿ah? Muy bien, ahí está. ¿Sí, amigos? A ver, el armado no es tan fácil que a veces pensamos que es, ¿ah? Siempre hay que tener bastante paciencia para hacer esto, ¿ah? Sí, así también nos va a enseñar también a poder también nuestro, formarnos un poquito de nuestro carácter, ¿no? De ser pacientes, de no desesperarnos para formar. A ver, muy bien. A ver, a ver. Ahí está. Ahí lo tiene. A ver si nos ven. Ahí la camarita. Ahí está nuestro prisma cuadrangular. ¿Qué tal? ¿Ah? Aquí está el hermanito, ¿no? Pero aquí ya está con las caras, ¿no? Aquí están las partes rectangulares, las bases cuadradas y acá podemos decir que es el armazón, ¿no? Como decir, muchos, este es el cuerpo y este es el esqueleto, ¿cómo decir? ¿Sí? Muy bien. A ver, a ver. Mira, a ver. Las plastilinas nos van a representar los vértices, ¿ya? Los moldadientes y las brochetas nos van a representar las aristas y con esto vamos a trabajar para hallar las caras. ¿Qué les parece? ¿Entretenido, no? Bueno, sumamente sencillito, ¿cómo podemos trabajar? Muy bien, amigos, nos vamos a trasladar a nuestra pizarrita ahora para indicar. Dicen, nuestro prisma cuadrangular nos dice número de vértices. Vamos a hallar primero el número de vértices. Muy bien. Ahora voy a agarrar mis prismas que he hecho cuadrangular. Y, ¿qué les he dicho? La plastilina nos está representando los vértices, ¿sí? A ver, ¿cuántos vértices tiene? A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vértices, ¿sí o no? ¿Es más entendible o no? Claro que sí. Ahí tenemos ocho vértices, amigos. ¿Qué tal? Ocho vértices. Ay, ahí hay la emoción, casi lo pongo en las aristas. Ocho vértices, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos por las aristas. Ay, 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 se quiere desarmar mi sólido. Hemos hecho de moldarientes y la brocheta porque hay que tener, como les digo ya a ustedes, bastante paciencia. Hay que tener bastante paciencia. Hay que tener bastante paciencia. Muy bien. Las brochetas y los moldarientes a nosotros nos van a representar, ¿qué cosa? Las aristas, ¿ya? Nos van a representar las aristas, amigos, ¿sí? Si a mí me pide el número de aristas, a ver, a ver. Si a mí me pide el número de aristas, vamos a hallar el número de aristas. A ver, tenemos. Mira, a ver, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La vuelta. Nueve, diez, once, doce. Tenemos doce aristas. ¿Qué tal? Ahí tenemos doce aristas, ¿o no? ¿Ah? Tenemos doce aristas. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Es más entendible o no? Claro, pues, ves, armas tu sólido geométrico con moldarientes y brochetas para que te guíes cuántas aristas, cuántos vértices tiene dicho sólido. ¿Le parece? Bien interesante, ¿sí o no? Muy bien. Ahora vamos por las caras. Aquí es más fácil trabajar las caras porque ya es más compacto, ¿sí o no? Mira, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis caras. Son cuatro caras laterales más dos bases son seis caras que tiene dicho sólido geométrico. Entonces, sería seis caras. ¿Qué tal? ¿Les parece interesante o no? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Interesante? Muy bien. Hagamos un sólido más, ¿sí? Hagamos un sólido más. Vamos a dibujar un sólido más. Vamos a trabajar con una pirámide, ¿ya? Con una pirámide. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una pirámide pentagonal porque su base es un pentágono. Tenemos una pirámide triangular porque la base es un triángulo. Tenemos una pirámide cuadrangular porque la base es un cuadrado. Ahora, aparte de las pirámides, tenemos, por ejemplo, el famoso paralelepípedo. Miren, ve. ¿Qué tamaño? Parece una, ahí, para guardar mi zapatilla, mi zapato, la caja de zapatos, ¿no? Muy bien. El prisma triangular porque la base es que tiene son triángulos. ¿Te das cuenta? Muy bien. Vamos a trabajar esta vez con una pirámide, ¿sí? A ver, a ver. Voy a dibujar, amigos. Voy a dibujar mi pirámide. Pero esta vez vamos a hacer una pirámide, ¿ya? A ver, a ver. Vamos a darle a ese sentido de aprender las matemáticas de una manera sencillita, ¿ya? De una manera sencillita. A mí siempre me ha gustado trabajar con matemáticas así, ¿ah? Sencilla. Sin estar estresándome, ¿ah? Siempre me ha gustado divertirme con las matemáticas, ¿ah? ¿Ya? A ver, voy a trazar mis aristas aquí. A ver. Muy bien. A ver. Algunos me dirán, oh, se ha caído. Muy bien. ¿Puedes hacer esto? ¿Ve? Lo puedo hacer para que te des cuenta que son líneas puntiadas, ¿no? No hay problema, ¿ah? Igualito en el prisma lo pueden hacer con lápiz y pueden borrarlo, ¿no? Ahí no hay problema porque puedo trabajar de esa manera sencillito. Ahí. ¿Ven? Listo. ¿Ven? No hay problema. ¿Te das cuenta? ¿Ah? ¿Sí? A ver, a ver. Igual acá, yo quiero hallar el número de caras que tiene esta pirámide cuadrangular, el número de vértices y el número de aristas, ¿ya? Para que lo entiendas bien, como te decía, nosotros tenemos acá la pirámide cuadrangular. Ya está armada, es compacta. Para mí es facilito decir, a ver, vértices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Pero yo te recomiendo, amigo o amiga, que lo armes con tus moldarientes y tus brochetitas y con plastilina para que sea más entendible tu trabajo que vas a hacer con la pirámide cuadrangular. ¿Les parece? A ver, acompáñenme otra vez a divertirme aquí con mis materiales trabajando aquí mis construcciones geométricas, ¿no? Uy, a mí sí me gusta bastante trabajar con materiales en geometría del espacio. Este tema es muy interesante para mí, muy divertido, ¿ya? Porque me gusta enseñar, ¿no? Sobre las aristas, los vértices y las caras de una manera sencillita, sin la necesidad de hacer solamente la pizarra, pizarra y pizarra, ¿no? Aquí vamos a divertirnos nosotros recreándonos con el uso de materiales sumamente fáciles de conseguir, ¿no? A ver, a ver, a veces tenemos, por ejemplo, la plastilina del hermanito, ¿no? De la hermanita, que a veces cursan grados menores, ¿no? Y les gusta armar, ¿no? Con la plastilina, uf, qué infinidad de figuras puedes armar. Muy bien, ahí está. Ya tenemos la base cuadrada. Ahora vamos a hacer las partes que tengan en forma triangular para poder armar nuestra pirámide, ¿ah? Ya les he dicho, tienen que tener bastante paciencia, ¿ah? Bastante paciencia. La plastilina nos va a indicar, amigos y amigas, lo que nosotros le decimos, vértices, ¿ya? A ver, a ver, voy a tratar de acomodarlo muy bien, ahí, aquí, para poder trabajar de una manera más sencilla, más práctica, ¿ya? A ver, a ver, muy bien. Ahí está, a ver, uy, 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 se quiere escapar. A ver, vamos a poner un poquito más de plastilina. Ay, 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 por eso les digo, hay que tener bastante paciencia para trabajar con los sólidos geométricos, con los materiales, que muchos de ustedes ya lo tienen en casa, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uy, 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 otra vez se quiere ir, ajá, tienen que tener bastante paciencia, amigos, a ver, ajá, uy, dirán, profe, no puedes hacer rápido, sí, pero tienes que tener, como te digo, bastante paciencia, no se trata de armar por armar, siempre hay que tener bastante paciencia y cuidado en el armado. Muy bien, ahora sí, ¿eh? Ay, 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 se quiere caer. Tenemos nuestra pirámide cuadrangular, ¿no? ¿Por qué cuadrangular? Porque la base es un cuadrado, ¿sí? Ahora, teniendo ya nuestro armazón, como les decía, esto es como si fuera el esqueleto y esto fuera el cuerpo completo, aquí vamos a aprender cómo saber cuántos vértices, cuántas aristas y trabajar también cuántas caras tiene dicho sólido geométrico, ¿no? A ver, a ver, muy bien, vamos a hallar primero el número de vértices, ¿ya? Ahora, ¿cuántos vértices tiene? A ver, contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco vértices, ¿sí? Tenemos ahí cinco vértices, ¿ya? Tenemos cinco vértices. Quiero saber el número de aristas, muy bien. A ver, a ver, agarramos nuestro sólido que hemos armado con brochetas y moldadientes, y estas brochetas y moldadientes nos indican como si fueran las líneas de las aristas, ¿sí? Contamos, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho aristas, ¿ah? Ocho aristas, muy bien, tiene ocho aristas. A ver, ¿cuántas caras tiene? Aquí la vamos a trabajar con este sólido que ya hemos armado en forma más compacta, ¿sí? Tendríamos, uno, dos, tres, cuatro, en este caso son cuatro caras laterales, y una base serían cinco caras en total, ¿sí? A ver, uno, dos, tres, cuatro laterales más la base serían cinco caras que tiene dicho sólido geométrico. Se dan cuenta, ¿no? ¿Qué tan fácil es aprender la geometría de una manera práctica, sencillita, usando materiales que ustedes pueden conseguir de una manera sencilla, ¿sí? Muy bien, ojalá te haya gustado este pequeño tutorial sobre elementos de sólido geométrico. Nos vemos, amigos, hasta la próxima. Bye.